Los ilegales que a diario pasan por este departamento de San Marcos son muchos de velar y controlar el ingreso de estas personas. Otra de las cosas es que en este departamento existen varios lugares clandestinos que muy bien los pueden pasar. Lamentablemente la inmigración aquí en San Marcos casi es a diario que pasan aquí migrantes hacia la ciudad de la frontera con México. Por cierto, los inmigrantes que agarraron el día de ayer que son salvadoreños y hondureños. Y el motivo de por qué se los trajeron por acá por altiplano, eso no lo estábamos platicando porque no entiendo por qué ellos podían pasar por el lado de Malacatán. Se espera mayor vigilancia en este tema porque el peligro de los ilegales es muy delicado principalmente en niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad donde pasan penalidades para lograr el sueño americano. La inmigración ha existido siempre, aquí como te digo es a diario y aquí en San Marcos por decirte tantos estudiantes que se gradúan cada año. Lo lamentable es que los inmigrantes son engañados por los famosos coyotes que los llevan de un lugar a otro y les piden dinero aparte de los que ya han recibido. Es el caso de los 69 detenidos que se encontraban en la frontera de Malacatán y los iban a trasladar al municipio de Tacaná, San Marcos. En el kilómetro 2.60 fueron copados. Y no tienen fuentes de trabajo, lo que hacen es ahorrar o alquilar o vender sus terrenos y agarran para el otro lado para ver si hacen algo pues porque como aquí no hay incentivos de nada y no hay espacios para los estudiantes, para los profesionales como te digo pues entonces lo que hacen es inmigrar hacia Estados Unidos. Con mucha pena los gobiernos de Centroamérica deben tomar muy en cuenta una iniciativa de empleo así evitar esta ilegalidad de personas se informó. Desde San Marcos reportó Joel Navarro.